Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Hoy es miércoles, hoy es día de clase técnica y estuve preguntando en la cajita de preguntas aquí en Instagram acerca de qué temas les gustaría aprender hoy. Entonces, al final como que tuve muchas preguntas, no preguntas, sino sugerencias muy parecidas y otras que ya son clases que he hecho, entonces hoy resolví hacer una clase donde voy a estar respondiendo esas preguntas. Entonces, bienvenidas a todas las personas que se conectan a este en vivo hoy en Instagram, pero también bienvenidas a todas las que están viendo este video por diferido en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Entonces, comienzo a saludar. Hola, Dani, qué bueno verte por acá. Está Clara, ¿qué tal? Lau, Vero. ¿Vero qué hora son allá en España? Yaresca está por aquí. Milady, bienvenida. Nati, hola. Bueno, hoy en Colombia estamos en una situación súper complicada con todo el tema de las inundaciones, del huracán Iota. La cosa está muy, muy difícil para muchas personas. Creo que hay que sentirnos súper afortunados de la situación que vivimos. Yo sé que a veces nos quejamos de cosas, pero es impresionante ver tanta gente como, porque realmente la está pasando mal en este momento. Entonces, pues, como que toda nuestra energía hacia ellos. Yo sé que muchos no podemos hacer como demasiadas cosas. Hola a todas las que están comenzando. Si algunas pueden donar. Yo he visto que varias de las cuentas del HTM han estado como, pues, mostrando imágenes de cómo hacer donaciones. Y esto, pues, si lo podemos hacer, fantástico. Es muy importante ese tipo de cosas. Si no, pues, al menos como que apoyemos, ayudemos desde casa, reciclando, apoyemos desde casa, pues, como, haciendo cosas que no afecten más el medio ambiente o como la situación climática. Y creo que me van a estar regañando, claro. Ayer les mostré a Calcifer, mi calentador. Lo estoy... Tiene termostato y lo estamos usando responsablemente. Obviamente no gastando demasiada luz. ¿Cómo están? Sí, sí, sí. Realmente uno a veces se queda de bobadas y, guau, es impresionante. Yo estoy armando un kit para donar algunas cositas. Sí, acá también vamos a ver. Aunque, pues, como nos pasamos hace poco, realmente en ese trasteo, pues, nos hicimos como batida de cosas. Entonces, bueno. Pero, pues, siempre uno termina como... Ya van ocho meses, nueve meses, bueno. Entonces, pues, vamos a revisar también cosas para enviar. Porque es que hay muchos, en muchos sectores. En el Chocó, en Cúcuta, en Cartagena. Y esto en, pues, obviamente los más fuertes que están sufriendo es en San Andrés. Pero inundaciones aquí en Bogotá, incluso. Hay veredas en Usme que están pasándole bastante mal. Entonces, bueno. Pero sí, como dice Moni por acá, no arrojar basura en la calle ni en ningún lado donde no se debe. Tratar de siempre estar como poniendo la basura en lugares importantes. Yo aprendí de Andrea de Estampa en Colombia a hacer una botellita y llenarla de papel, bolsas que se pueden como reciclar. Eso lo usan muchísimo para construcción y cosas así. Exactamente, no sé. Entonces, como que todos esos detallitos. Reutilizar, ¿sí? Más que de pronto reciclar cosas. Reutilicen. Reutilicen bolsitas. Reutilicen cartón. Reutilicen cosas que los tarritos. O sea, hay muchas cosas. Yo a veces me angustio un montón. Bueno, me voy a alargar un montón. Pero siento que en nuestra industria no somos tan ecológicos. Y bueno, hay que ir pensando en eso. Bueno, entonces yo resolví. Porque es que ustedes han tenido muchas dudas. Y saben qué pasa. Ecoladrillos. Ah, eso. También lo haces. Que con las botellas metes muchas cositas. Bueno, acá lo estamos haciendo también. Hola, hola a todas. Entonces yo les decía que me han hecho muchas preguntas acerca de cosas y técnicas que ya he hecho anteriormente. Entonces dije, bueno, ok. Repito el mismo tema. O lo hago aquí así como flash. Entonces eso es lo que voy a hacer. Por aquí tengo mi cajita de preguntas. Voy a estar viendo qué me escribieron por acá. Espero me aparezcan todos. Acá me escribieron uno. ¿Alcanzan a ver aquí la pregunta? O sí, yo hice una pregunta. ¿Qué técnica les gustaría ver? ¿Alcanzan a ver aquí qué? Ay, puse el agua para el té. Espérense. No, no le alcanzan a ver. ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces la primera fue como stamping con pigmentos. Listo. Eso lo preguntaron varios. Entonces voy a hacerlo rápidamente. Esa fue una clase que hicimos con Duniverse. Diana de Duniverse. No sé si está por ahí. Hola, André. André, ya vi que tienes precio del calendario de adviento. Ese calendario está súper chévere. Ese calendario está súper lindo. Si no saben de qué les hablo, vayan a la cuenta de Stampe en Colombia que nos tiene una cajita súper bonita para diciembre y que tiene muchas sorpresas. Está muy, muy bonita. André, voy a estar respondiendo a las preguntas. O sea, me hicieron varias preguntas de técnicas que ya he hecho. Entonces lo que voy a hacer es como flash, el recorderis flash de muchas de ellas. ¿Listo? Entonces la primera fue Stampin' Pop con pigmentos. En Hela Cusadora encuentran estos pigmentos que son pigmentos espejo. Yo les contaba que esta clase ya la hicimos ya a profundidad con Diana de Duniverse. Que trabajamos con sus pigmentos. Por aquí tengo algunos. Sí, ese calendario está espectacular. Es un súper regalo para cada una. O sea, bueno, aquí tengo varios pigmentos y estos son pigmentos espejo. Entonces, para esta publicación, para esta técnica, es súper importante que tengamos un estampador viejito. Un estampador opaco, ojalá no nuevo. O pues, porque los pigmentos sí tienden a dañar, sí, responder preguntas puntuales. Entonces, así rápidamente voy flash con ellas. Entonces, voy a pintar de negro mis uñas. Aunque no mentiras, debería, sí, lo voy a hacer. Voy a pintar una uñita de negro rápidamente mientras les explico. ¿Cómo es la cosa? Sí, obviamente a profundidad. Yo voy a estar ahorita como haciendo en historias. Voy a estar respondiendo estas mismas preguntas con el live directamente para que ustedes deslicen y vayan a ver. Sí, los pigmentos tienden a opacar la cabeza del estampador. Entonces, si ustedes tienen un estampador nuevo, por ejemplo, como este, que está bien clear, se ve muy bien. Lo que puede llegar a ocurrir es que más rápido lo van opacando. Entonces, lo mejor es que un estampador viejito lo tengan para eso. Aunque este sigue funcionando muy bien realmente, lo mejor es que lo tengan solamente para lo que es. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo que esperar que se limpie un poco. Muchas gracias. Echa un poquito de azúcar. Gracias. Bueno, hoy estoy congelada, entonces toco uso con... Generalmente tomo té negro sin azúcar, pero hoy tengo mucho frío. Listo, están ahí. Hola. Tu plaquita del futuro. Bueno, sí, esta es la placa que acabamos de lanzar. Perdón, me están escribiendo un montón. Es la que es la placa de Ugly Sweater. Está inspirada pues para Navidad. Esta la acabamos de lanzar, la lanzamos ayer. Está ya disponible para ustedes. Entonces, yo tengo que esperar que se seque esto un poquito. Pero lo primero que vamos a hacer es... Con nuestro dedito, súper sencillo. Vamos a aplicarlo sobre el estampador. De esta manera. ¿Qué dice Yeye? Tienen que comprar tres estampadores. Uno para stamping, el otro para pigmentos y el otro si dan ganas de espichar la goma. Sí, yo les he dicho que muchas le dan ganas de morderlo y eso. ¿Por qué no utilizas uñas de muestras para que no te dañes el decorado? No tengo decorado. Cuando empiezan a salir los pedidos, seguramente mañana. No sé si hoy ya salieron algunos. La verdad no he hablado con Angie hoy del tema. Entonces, aplican el pigmento. Estos pigmentos los consiguen en hlacosedora.com. Estos pigmentos son pues efecto espejo. No sé si aquí... Bueno, esto como ya está completamente seco, no me va a aplicar. Bueno, sí, sí sirvió. Efecto espejo. Yo aquí tengo obviamente semipermanente. Miren cómo se ve de lindo. Sí, esto está mal aplicado porque tengo que hacer que esté limpio todo. Sí, es muy poquito realmente. Eso iba a decir. Entonces, es una gotita. Miren cómo se ve el efecto de increíble. Es muy bonito. Esto ocurre sobre semipermanente. ¿Listo? ¿Está Dianis? Hola, Dianis. Es que estaba contando... ¿Está dónde está? Estaba contando que nosotras ya hicimos una clase de aplicación de stamping con pigmentos. Pero vamos a hacer un recorderis hoy del tema. ¿Listo? Entonces... Bueno... Aplican el pigmento sobre... Sobre su... Ah, bueno. Ya lo pruebo. Sí, esto lo vendo. Claro que sí. Esos dos pigmentos. Y hay otro que es rosado. Sino que no lo encontré acá. No sé qué lo hice. Entonces, luego aplican con esmalte, ojalá blanco. La verdad, hemos hecho pruebas, varias pruebas. Creo que quizá ya hicimos pruebas con Dianis. Y pues puede ser cualquier color. Pero sobre blanco. Funciona muy bien. Lo ponemos así. Y la ponemos sobre la uña. Listo. Aquí queda. Esos pigmentos sí. De hecho, mira que lo estoy haciendo sobre... Sobre un esmalte tradicional. Ah, ok. Pero bueno. Para hacer stamping sobre pigmentos sí. Vamos a probar. Me lo acaba de pedir Andrea. Para saber cómo se puede... Cómo se ve con el efecto... Con el brillo... Con el brillo mágico. Entonces acá lo tengo. El brillo mágico de... Andrea, entonces lo voy a poner acá. Probemos con esto. Que es el brillo mágico. Este es un brillo que es a base de agua. Que es especial para que no se corra el stamping. Pero vamos a probar. Porque... Voy a ponerlo acá en la mitad. Para saber qué ocurre. Y aquí lo voy a poner en todo. Eso es lo que estamos probando. O sea... Ahí yo estoy esperando que se seque. Realmente no lo pierde mucho. Sí, cuando se aplica brillo normal, sí. Se ve... Se ve escarchado. Se ve como si fuera... Un... Un esmalte metalizado. Normal. Pero vamos a probar. Sí, con el brillo. O sea, acuérdense que lo apliqué en la mitad. Entonces ahorita voy a aplicar brillo. Este brillo. Para que vean el efecto. Y vamos a revisar si ocurre lo mismo acá. Pero está claro el concepto. Respondí sus dudas. Como les dije, ahorita voy a estar respondiendo eso mismo de... Poniéndoles el video. O poniéndoles el live. Donde a profundidad explico esto. Sí, pues yo ahí lo estoy dejando secar bien. Pero está claro cómo se aplica. Entonces de nuevo. Aplican el pigmento. Sea el que sea. De hecho. El pigmento acá. Luego aplican el esmalte aquí como si fueran a estampar. Raspan. Recogen con el estampador con pigmento. Y luego estampan. Entonces queda de esta manera. ¿Listo? Entonces, a ver si ya se secó. Voy a esperar un poco más. Pero listo. ¿Está claro? Bueno. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta. Espejo, acuarela, dry brush, splatter. Ya que anda de moda el efecto. Ok. Acá hay otro. Rápidamente. Voy a tomar un poquito de tecito. Hoy voy a estar respondiendo flash. Las preguntas que me dejaron en la cajita de descripción. En la cajita de descripción, no. En la cajita de preguntas que dejé en las historias. ¿Listo? Entonces aquí necesito. Me ha funcionado de un estampador blandito. No voy a repetir porque necesito avanzar con varias preguntas. Entonces, si repito, me quedo en solo una técnica. Yo te pediría. Entonces, ahora que lo suba, repites el live. Y pues ves lo que te perdiste. No hay problema. Yo lo voy a guardar. Entonces, para la técnica de espejo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Necesitamos usar una pregunta. Es difícil por el residuo del pigmento. Puede que no quede muy limpia la imagen. ¿Qué pasó? ¿Se puede pintar con reverse? No. La verdad no creo que se pueda. Pero bueno. Podríamos probar en algún momento. Listo. Yo estoy aquí esperando que se seque. Ahora, para la técnica de espejo. La idea de la técnica de espejo es usar elementos que no sean simétricos. Que necesitamos que, por ejemplo, si esta carita, esta muñeca me queda mirando hacia la izquierda, necesito también que la otra mano me quede mirando a la derecha. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con la técnica de espejo. ¿Listo? Igual preguntémosle a Dianis. Dianis de Universo está por ahí. Si ella ha hecho reversa con pigmentos. Creo que igual lo que hace es que mezcla con algo de brillo. O sea, le da algo de hidratación al pigmento. No lo deja pues como del todo así. ¿Listo? Entonces, vamos a... ¿Qué iba a hacer? Ah, bueno. Voy a recoger... La figura. Entonces voy a hacer la muñeca. Lo recojo con mi estampador. Que es más chicludito. Y lo estampo en el durito. Toca hacerlo flash. Miren, aquí se me quedó pegada una pata. Me toca volverlo a hacer. Perdón. Ya lo quité. Vuelvo a limpiar. Listo. Voy a volverlo a hacer. Seco por aquí. Sí, lo que dice Dianis allí. Si quieren hacer reversa con los pigmentos que tienen. Lo mejor es mezclarlos. Por ejemplo, tenemos este termocrómico. De hecho, creo que en ese video que les voy a publicar. En ese live que hicimos con Dianis. Hicimos reversa con termocrómico. O con florecente. No me acuerdo exactamente. Y hay que hidratarlo con brillo. Mezclarlo con brillo. Y pues obviamente hacer la reversa normal. Entonces al momento que ustedes lo ponen la reversa. Pues van a hacer los cambios y esas cosas. O el efecto espejo, etc. Listo. Bueno. Entonces vamos de nuevo. Rápidamente. Vamos con el blanco. Bueno. Voy a elegir blanco. Pero puede ser cualquier color. Listo. Y me volvió a pegar. Bueno. No pasa nada. Sigamos. Sigamos intentándolo. Ahora hago la matrizca. Lo que pasa es que la matrizca no es simétrica. Entonces para el ejemplo en este momento no me sirve. Entonces ahorita que recojo otra cosa. Voy por la matrizca. Voy a probar con otro estampador. Voy a probar con el estampador. Lo que usé para el pigmento. A ver aquí. Limpiemos de nuevo. Lo que pasa es que si hago la matrizca no se va a sentir que lo hice en espejo. La idea es que es con figuras que están mirando a un lado y está en el otro. Por ejemplo el oso. ¿Sí? Que está mirando a un lado. Vámonos con otro color. Entonces. Recojo. Y estampo. Listo. Pues ahí está mi monachita mirando para el otro lado. Es malo limpiar el estampador que en Roma. No es malo. No se debe. Porque si no. Pues es el estampador se daña. Entonces. Ahí verás. Puede ser malo hasta cierto punto. Y la verdad nunca lo hemos recomendado. No sé por qué siempre. Todavía hay personas que lo quieren limpiar con. Oh. Pero que. Me está cayendo todo hoy. Muy bien. Vamos con. Otra vez. Recojo la muñequita. Porque esta vez la necesito. En la posición que es. Lo recojo con el estampador primero. Entonces aquí ya la ven. Está en espejo. Una mira a un lado. Y mira al otro. Ah. Cabra púrpura está feliz. Estoy preguntando. Está. Me encanta. Me encanta que se emocionen. Porque. Y que pregunten. Porque eso nos. Nos enseña a todas. Lo que. Seguramente lo que te pasó allí. Cabra. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? No sé. ¿Con qué se limpia la placa? Se limpia con removerador de esmalte. Sin acetona. Yo estoy usando. Yo estoy usando Arobel. Sí. Es de blandito a duro. Listo. Cabra. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. No me acuerdo. De blandito a duro. De blandito a duro. Acate. Seguramente aplicaste muy poquito. Muy poquito brillo. Se espesa rápido. Porque el pigmento lo hace más pesado. Entonces necesitas. Lo que dice allí. Dianis. O ponerle un poquito de ilusor. Sí. O un poquito más de brillo. No. No voy a repetir. Nata. Perdón. Ahoritica repites tú el live. ¿Listo? Ahí está el efecto espejo. Muy bien. Seguimos por acá. Habían pedido. Se puede pintar con pigmentos. Ya había respondido esto. Dry brush y acuarela. Acuarela también es otro que había hecho hace rato. Para este acuarela necesito un dilusor. Porque lo vamos a hacer con esmaltes. ¿No? Entonces voy a hacer rápidamente. Aplico el esmalte. Ojalá esmaltes que sean bien diluidos. Estos esmaltes tradicionales generalmente son muy, muy diluidos. Entonces me ayudan para la técnica. Voy a sacar otro pincel. Recuerden que ya están los pinceles. Están los pigmentos. Están todo en hlacosedera.com Si usan los códigos de descuento les aplica el 10% de descuento. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo. Es mezclar el dilusor con el pigmento del esmalte. O sea, con el esmalte directamente. Y me voy a pintar a mis uñas. Esto me toca súper rápido. Entonces aplico. Y voy. Entonces la ideal de la acuarela es que sea un... Como que quede un pigmento muy traslúcido. Este dilu... No, de hecho no estoy usando un diluidor. Estoy usando un producto que tenemos... Nosotros sí que no hemos lanzado. Que es el limpiaplacas. Que también funciona como diluidor. Entonces bueno. Luego se los mostraré. Entonces. Entre más diluidor pongan. Pues obviamente más va a quedar como... Transparente. Sí. También con brillos puede. Creo que los pinceles ya van a estar disponibles. Creo que a partir de hoy o mañana. No estoy tan segura. Pero sí. Para que estén pendientes. Pero yo he usado por ejemplo el diluidor de... Mas Glow. He usado el diluidor de... Belier. El de Forest. El de Aruguel. Entonces bueno. Cualquier diluidor funcional que consigan. Cerca a su casa. Aquí estoy usando otro pigmento. Este incluso está más traslúcido aún. Entonces aquí puedes... La idea es que sumes. Creo que queda muy clarito. Pero bueno. La idea es que sumes los dos colores. Voy a aplicarle un poquito de azul. Para que se note más. Y de esta manera es que trabajamos. Tocó trabajar rápido, rápido. Porque obviamente se seca mucho más rápido. Que otro. Entonces si ven a este lado. Alcanza a sumarse. Si ven el violeta. La idea es esa. Que ustedes alcancen a por ejemplo mezclar colores. Y... Y... Hola. Hola. Yo estoy haciendo solamente esto. Pero ustedes pueden pues hacer muchas más cosas. Y más... De más colores. Y mucho más divertidas. Pero pues es como la explicación básica. Básica. Del ejercicio de acuarela. Entonces. Mezclas colores. Luego si quieres pones otro. Etcétera. Vas sumando. Sumando. Y pues aparecen. La idea es que se mezclen. Hola Vivi. Hola. No, no me fui. Yo no sé qué pasó. A mí también me gusta más. Que con acuarela. Que con... Que con... Me gusta más con esmaltes. Que con acrílicos. ¿Listo? Bueno. Sigo. Splatter. Splatter. Necesito un cepillo de dientes. Y no tengo. Estas se las quedo viendo. Seguimos por acá respondiendo. Ah, te gustaría hicieras combinación de plantillas con stamping. Bueno. Este es un diseño. Diana por ahí respondió. Eh... Bueno. Karen. Yo... Kate. ¿Qué te respondería yo? Lo que pasa es que el acuarela. La tinta china. Es demasiado aguada. ¿Sí? Y tú estás trabajando sobre esmaltes o sobre... Entonces, ahí los dos funcionan. No funcionan tan bien. Pero yo que te diría. Prueba. Hazlo. Inténtalo. Porque puede ser que a ti te funcione haciendo diferentes técnicas. ¿Qué te diría yo? Aplica una capa de... Eh... Una capa de base de brillo matificador. Para que tengas como algo... Algo de adherencia. Y no sea tan liso como el esmalte normal. Vale. No, no he hecho nada. Tranquilo. Ustedes no tienen paciencia conmigo. Yo estoy respondiendo una cosa y ya quieren que responda otra. Listo. Ah, miren. Aquí se me craqueló. Supongo porque apliqué... Pues usé... Dilusor. Bueno, alguna cosa. Entonces apliquemos el brillo sobre toda la uña y veamos a ver qué ocurre. Eh... No. Vario completamente. En ambas situaciones. Tanto con el brillo mágico. Bueno, toca hacer más pruebas. O le hacha de adelantarse a la clase de mañana. No. Bueno. Seguimos. Eh... Voy acá. Stickers. Reducción. Bueno. Vamos rápido con reducción. Para reducción necesito un estampador... Que sea chicludito. Que sea muy, muy, muy chicludito. Sí. Nosotros, pues, no sé si todavía. Creo que estos están agotados. Necesito una tapa plana. Necesito otro estampador, obviamente. Y vamos rápidamente. Entonces, lo que voy a hacer es recoger acá. Primero voy a limpiar esto. Ya. Y esto. Vamos reducción de... Esto. Entonces, voy a reducir este de aquí. Recojo con mi estampador normal. Y este estampador lo que hago es que lo abrazo. Y lo bajo un poco. Depende de la cantidad de reducción que necesites. Lo bajo o lo subo. No lo bajen demasiado. Solo no es necesario. Lo bajo. Estampo en todo el centro. Ahí está normal. Y ahora lo subo. Y miren. Ahí reducción. Voy a volverlo a recoger. Para que ustedes vean. El nivel de reducción. Y vamos a ver. Entonces hago. Recojo de nuevo esta. Si alcanzan a notar la diferencia. Disponibles en el site internacional. No sé. Voy a sugerirlo. Listo. Yo creo que pronto les tenemos noticias con este estampador. O más bien con estampadores para reducción. Entonces, ustedes. Porque en este momento está agotado. Entonces, yo les contaré. Ahí. ¿Qué pasará? Listo. Entonces, esa es la técnica. Bueno. Seguimos. Stickers. Bueno. Antes de stickers. Voy a ver si hay otra pregunta. Técnica con acorela. Ya lo hicimos. Minimizar. Lo acabamos de hacer. Pues no se llama minimizar. Es reducción. Pero bueno. Lo acabamos de hacer. Y tiene que ser ese estampador. Sí. Toca un estampador así. Chicludito. De este estilo. Hacer ese espejo en stamping. Y ya. Acá. Sería lindo un dry brush. No sé si se escribe así. Pero en color. Con los colores nuevos. O mármol. Listo. Hagamos dry brush con los colores nuevos. Súper sencillo. Vamos a tenerlos acá listos. Preparados. Ya abiertos. Calma. 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 Que estoy respondiendo muchas preguntas. Me dejaron muchas muchas preguntas. Así que. Bueno. Antes voy a responder. Voy a cerrar esto. Abrir esto. Abrir esto. Entonces. Reducción. Dry brush. Traduce. Brocha seca. Listo. Lo que vamos a hacer. Es. Obviamente. Usar. La brocha. Del esmalte. Y vamos a quitar el exceso. De. Pigment. O el exceso de. De esmalte. Si. Ahora. Vamos al dry brush. Entonces. Ah bueno. Aquí. Si yo si. Tengo que salgo. Pill off. Que es nuestro protector de cutícula. Es este. Entonces voy acá. Chun 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 chun. Voy acá. Hay alguna de ustedes que tenga la placa, el estampador y todo que esté practicando conmigo en este momento. Porque una de las preguntas o algo, una de las sugerencias que me pusieron ahí fue como invitar a alguien al live. Entonces. Para hacerlo. Ay. Qué boba soy. ¿Vieron lo que hice? Por estarlo. Vuelvo a ponerlo. Ah bueno. Si es a ver cinco minutos y ya. Ya. ¿Listo? Voy aquí. ¿Listo? 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 Sí. Entonces vuelvo. Y limpio la brocha. Lo que más pueda. Limpio. 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 Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy con reversa. Tranquilo. ¿Listo? Y comienzo suavecito a pasarlo sobre la uña. De esta manera. Suavecito. Entonces ahí tengo. La idea es que me queden como esas rayitas de la brocha. Sin que sea demasiado. Esa es una manera ya. Vamos a ver otras. Entonces aquí tengo este. Vámonos con el azul. Yo vi que Pintuñez Noilart hizo un dry brush en su diseño. Entonces ahí va volando. Porque voy muy rápido. Listo. Sigo por este lado. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué voy volando? ¿Voy muy rápido? Ok. No entiendo. O no les gusta este tipo de preguntas, de respuestas rápidas. Quieren todo un, toda la obra de la misma. Y bueno, aquí puedo ir hacia el otro lado. No, ya tengo mi tecito grande. Y por último, vámonos con el morado. Entonces limpiamos. Re extremo, ¿te parece, José? Pues es dry brush. Realmente es muy sencillo. Y ahora vamos con este. Vámonos también así. Entonces ahí se ven los cuatro colores. Y me da un efecto interesante. Si lo alcanzan a ver. Entonces bueno. Eso puede ser una combinación. La idea es que ustedes hagan combinaciones realmente. Que se, que combinen. Que se vean muy bien juntas. Y listo. Esta puede ser una opción de dry brush. La otra opción. Es simplemente. Hacer, por ejemplo. Un solo trazo. Entonces yo quito. Quito el exceso. Por acá. Pero hago un trazo. Grueso. Entonces bajo un poquito más la brocha. Y hago este tipo de ejercicio. Y puedo combinarlo con otro. Y combinarlo con el morado. Entonces quito el exceso. Ahí lo estoy quitando. Y me voy con este. De acá. Entonces. Como que hacen esto y ya. Acá pueden hacer un trazo más gruesito. Listo. Eso es un dry brush. Como que la brocha. No pigmenta. No pinta todo. Sino como que deja solamente el trazo. Ese funciona mucho. Para cuando hacen estos efectos. Así. Ya les voy a mostrar. Esperen que no tengo ningún estampador. Listo. Voy a limpiar de acá. Sí. Ah bueno. También hay sobre el estampador. Como dice Andrea. Y listo. Ya tenemos un diseño ahí. De acuarela. Dry brush. De todo. Dry brush. Así pueden mostrar. O sea. Usa el sticker que hiciste en la clase. Hace como un mes. Listo. Déjame. Voy avanzando con las respuestas. José está tomando el pelo. Técnica de espejo. Por acá. Aquí preguntaron. Técnica de espejo. Ya la vimos. Muy bien. Técnica de espejo. Otra vez. Ah perdón. Esta técnica de espejo. Hacer espejo en stamping. Ya lo respondimos. Degrade. Y técnica de espejo. Listo. Técnica de espejo. Ya lo vimos. Vamos a hacer degrade. Rapidísimo. Entonces. Voy a aprovechar que tengo esta acá. Lo voy a hacer sobre esa. Vámonos con. No sé. Se me ocurren estos dos tonos. No sé si funcionen. Pero bueno. Necesito una espumita de maquillaje de este estilo. Ya esta la he recortado. Tengo acá otra. Que he recortado. Entonces. Aplican el brillo. Digo. El pilo. Alrededor de las soñitas. Y. Vamos pues. Entonces. Aplican el brillo. El esmalte. Puede ser de dos. Yo aquí lo estoy haciendo dos. Puede ser de tres. De cuatro. De cinco. De más esmaltes. Entre más colores. Obviamente la línea de. De acá. Es mucho más delgadita. Listo. Y. Lo que hago es que. A topecitos. Toquecitos. Así. De esta manera. Voy haciéndolo. Yo les he contado. Que a mí me gusta hacerlo. Con esmaltes de stamping. Porque. Los esmaltes de stamping. Miren. Ya. Hice eso. Y ya. No es necesario hacer nada más. Listo. H. Pero hacen degrade. Sobre las placas. No con espuma. Porfiso. Sí señor. Yo hago caso. Yo aquí. Solo cumplo sus órdenes. Ok. Entonces tengo los dos colores. Y comienzo a hacer X. X, X, X. O sea. A cruzar. El. El raspador. Y recojo. Ah. No tengo ninguno. Listo. Recojo. No me alcanzo a mezclar. Esperen a ver. No me alcanzo a mezclar. Esperen. Se me cayó. Y voy a correr acá. Voy a acomodarme mejor. Es que estoy volando. Como dice acá. En Claudia. Respondiéndole estos. Mandatos. Porque además. Ya no. No solamente son. Peticiones y preguntas. Sino. Ya son mandatos. Sigamos. 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 Voy a limpiar esto. ¿Dónde está mi? Aquí está. ¿Cómo hubiera quedado? Me quisiera más mezcla. Entonces lo voy a volver a hacer. Bien. Entonces voy por aquí. Ay. Bueno. La idea es que no. Me escribí en los esmaltes. ¿No? Entonces comienzo a hacer más X. Más. Más X. No sé cómo explicarlo. Y. El tampo. No me quedó bien. No me gustó. Voy a volverlo a hacer. A ver. Sigamos. Hasta que salga bien. Pero es el mismo ejercicio. ¿Listo? Así como me pasa a mí. Seguramente les pasa. Pero no se frustren. Simplemente lo repiten. Y ya. No pasa nada. Ayer puedes hacer matriozca con los colorcitos de reversa. Sí. En un ratito. Sí. Esto está divino. El esmalte de estampo se puede usar como base. Ya hablamos de eso, Paula. Ya hemos hablado de eso. Ayer lo hablamos. Bueno. En varias clases lo hemos hablado. Mi recomendación es que si lo vas a usar como base. Como. Apliques. Dos capas de base. Y. Solo una capa del color de estampo. ¿Qué pasa conmigo? El estampador estaba sucio. Yo de afán. Queriendo responderles todas las preguntas. Y la embarro. Pero no importa. Lo repito. Hasta que lo logremos. Ay. Me alegra. Andre. Que te gusten. Sí. Inténtalo. Inténtalo. Vuelvemos. Aquí tienen que echar artico o esmalte. No pueden ser tacañas con el esmalte. Pero también esto puede ser que esté arruinando. Listo. Mejor. Mejor. Pero no. No me hizo mezcla. No cuesta que quede. Miren que el primero había quedado bien. Pero no me. No. No me gustó como se mezcló. Que no se mezcló tanto. Estoy respondiendo preguntas que me dejaron en la cajita de preguntas en la historia. Entonces hay varias. Entonces hay varias. He respondido varias técnicas. Vamos a hacer de nuevo. Así. Ok. Prueben ustedes con esmaltes tradicionales también. Porque. Para que no tengan. No se gasten los esmaltes. Entonces hago en X. Ok. No se me está mezclando. Yo insisto con esa figura. Pero me va a tocar cambiarla. No me quiere funcionar. O lo voy a hacer en diagonales. No. No me puede quedar grande. Estoy cometiendo el mismo error muchas veces. Y no hay que hacer cambios. Bueno. Probemos con tres colores. Vamos. Metamos este de acá. No me está funcionando. No me está. Recogiendo un degradé. No. Prometo. Prometo una clase de estas. Porque no. No me está hoy funcionando. Y necesito avanzar. Bueno. También puede ser cambiar de colores. ¿No? Vamos a probar con otros. Sí. Por fin. Es que. Hasta que salga. Bueno. Miren. Limpiar estampador. Ahí. Esto lo tengo muy arriba. Tintintin. Cambiemos de estampador. Limpiemos por todo lado. Porque esto está. Voy a usar. Voy a usar. Un lado de esmalte. Listo. Cambiar de colores. Voy a usar estos dos colores. Entonces. Bueno. Vamos con este. y con de blood yo vi que el inicio hizo uno super lindo con los nuevos colores ok que hice el estampador no está funcionando algo estoy haciendo mal si, luego hablamos más de degradé, tengo una clase de degradé completa, creo que voy a seguir perdón perdón por no responder eso sigo marmoleada en agua, please uff, eso no sobra mucho, luego la enseño técnica de spiders, como la hace menos demoramos ahorita degradé con stamping, stamping con pigmentos foil, defectos ok, ya, stickers stamping con pigmentos de mi permanente, la hicimos hace 8 días justo bien, a lo que veníamos, reversa reversa entonces, vengo acá ahorita y que apruebo de nuevo la calma, calma listo, vamos pues reversa aunque reversa prácticamente lo hago todos los jueves en clase pero bueno, repitámoslas entonces, para reversa necesitamos usar esmaltes muy pigmentados qué pasó a veces me pasa que hay días que debería alejarme del nail art, sí no, ya, ya probamos se puede hacer degradé en unas uñas sobre mi permanente, sí listo eh, ahí está la matriusca le dámosla pues entonces voy a usar los pinceles y comienzo ah, bueno, aquí voy a usar mi acharín entonces que ya tiene peel off entonces recuerden que comenzamos con los detalles más pequeñitos entonces voy a comenzar con el detalle del moñito acá voy a comenzar con ese hagamos las de qué color hacemos las florecitas vamos las amarillas vamos las amarillas vamos las amarillas vamos las amarillas entonces pones del pincel la gota la gota la gota la descargas y esa gota la estiras pones la gota y estiras con mucho cuidadito es casi como solo toquecitos 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 mira ves entonces comenzamos con los detalles más pequeñitos siguiente detalle hagamosle el pelito azul se puede con cualquier esmalte con esmaltes de stamping se puede también con pigment con con qué con pintura acrílica entonces pones acá descargas pones acá descargas y vas estirando ahí ya vamos con la reversa vamos con la carita de la monacha esta listo tengo acá una gotita de blanco el tono que voy a usar para la matriosca y aclaremos se lo pueden usar con uno de los que de los de la 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 colección vía láctea el azul matiza pues como que matifica un poco matifica no hace de matizante le quita como un poco el el rojo listo la niña allí y ahora vamos con la parte más grande que en este caso pues es toda la matrizca entonces aquí con una gota más gruesa descargo la gota y voy estirando con la punta del pincel descargo la gota estiro si yo aquí por ejemplo ya comencé por esta parte que no hay rollo que ya se ha secado entonces o sea o está más seco entonces no hay problema seguimos por acá vamos por este lado muy suavecito sin que mi brocha arrastre el pincel lo que yo recogí en negro por eso lo recogí en negro para que ustedes lo vieran pero para la reversa pueden hacerlo del color que ustedes quieran obviamente un color que si si es importante que sea stamping que sea bien pigmentado listo ahí está y así es como va a quedar por eso se llama reversa porque lo pintamos de en capas de abajo hacia arriba aquí queda de esta manera pero como lo vamos a poner sobre las uñas es así entonces aquí tengo que dejarlo secar un poco no demasiado para pegarlo directamente a las uñas listo vamos pues voy respondiendo una clase de colores de combinaciones de colores como eso que el azul matiza ok si lo he pensado ya lo hicimos alguna vez pero bueno por acá otra vez espejo y navidad ya hicimos espejo me gustaría que recordaras la técnica de nebulosa esa justo la hicimos el jueves me encantaría que ustedes más bien vieran los videos anteriores yo voy a responder esta pregunta me cuentan historias y les muestro les dejo el video algo de teoría de color combinaciones de colores bonitas en nuestros diseños si pronto lo haré eso ya me requiere más tiempo pintemos el regalito del árbol de navidad era mi idea de hoy pintar el ornamento pero yo creo que lo voy a hacer dentro de ocho días igual se pegue igual exactamente igual tienes que tener algo de hidratación en tus uñas entonces si si tú si ya está seco acá entonces tienes que aplicar acá una capa de brillo o aplicar algo de de adherencia en este caso pues ya saben yo uso lo voy a aplicar aquí a cleanser igual Anita o sea lo mismo deja secar muy bien y con algo de adherencia en tus uñas listo unirse acá y ya tenemos la reversa no entendí de qué lado de la goma lo maquillaste Adri así acá normal o sea lo recogí así y lo pinté así lo que hice fue levantarlo para mostrarte pero así listo bueno estamping con pigmentos ya que sea de corrección este me gusta ¿quién se anima? ¿quién se anima? y mientras tanto yo voy ¿yo qué iba a hacer? yo le hechí ah ya me acordé ¿quién se anima? a invitarla al live y que nos muestre cómo está haciendo el proceso estoy buscando el sticker uno de los stickers que hicimos hace rato ok ¿quién? ¿quién se anima? ¿quién dijo yo? ¿yo? Sarita listo entonces aquí voy a voltear ok me dice que no está disponible claro tiene que mandarme la solicitud lona si se rompe por los lados significa que estás haciendo demasiado no es necesario hacer presión ay ya me ven ay no estás practicando ahora no necesito la placa no alguien alguien que tenga la placa que quiera hacer el ejercicio ¿nada? listo entonces sigo ya ¿no me están viendo? hola ok ¿qué se puede usar? en vez de árbol ok no mañana no lo hago lo voy a hacer hoy ¿ya? mandame invitación porfa Claudia sí puede ser otra que no sea de navidad claro que sí sí Claudia mándame ya voy Adela no me dejan seguir pero bueno ya voy ya voy yo solo compré órdenes ok entonces a ver recuerdo esperen esperen ¿cómo es que es? no olvidé así y luego lo recojo ya listo bueno entonces eh necesito dos estampadores sal y vuelves a entrar a mi hermonada me envió enviar solicitud hola ¿cómo estás? bien estoy corrida a sacar todas mis cositas recuérdanos tu nombre Daniela listo Dani entonces muéstranos a ver corta mis pinceles pero hago ¿qué? ¿reversa o uno así normalito? ¿qué hacemos? no creo que no me oigan bueno muéstrame qué dudas tienes de recoger o alguna cosa mira yo ayer me estuve haciendo estas no mañana no hago este ejercicio el martes el martes volvería volvería a hacer este ejercicio de invitar a alguien porque mañana hacemos diseño entonces bueno super Dani muestra pero tú ya eres una experta estoy aprendiendo entonces si no tengo como duda que a veces básicamente en el estampador no se me pega pero creo que es un tema ya de de velocidad sí sí generalmente cuando no cuando se queda la mitad de la figura o alguna cosa así es velocidad y presión porque muchos creen que entre más presionen mejor estampa y realmente no realmente esto tiene que ser de velocidad y la presión debe ser muy suave y cuando yo pego acá en la uña si lo si lo espicho demasiado si lo espicho demasiado no se deforma la figura si no 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 hola 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 sí espero que no se bloquee bueno me están escuchando porfa hola me escuchan Dani muchas gracias muchas gracias el problema es que instagram no no funciona o sea me ha pasado mucho mucho esto que comenzó ahí a invitar personas y lo que a la señal todo mal entonces eso me tiene muy triste y era lo que yo le contaba a mi lad y hace unos días del por qué no había por la razón por la cual no había vuelto a hacer esto listo andre estás por ahí necesito un record de gris ampliación recojo doblo y voy a intentarlo entonces vamos a ampliar ampliamos este rey mago recojo recojo con este amplio y amplio y recojo con este otro pégate pégate de nuevo no mi lad pero eso es que él los había dejado de hacer ya recorte entonces es un rollo me encantaría me encantaría poder hacer esas clases así corrigiéndolas en vivo andre sí recuérdame listo listo por acá vamos por acá recojo amplio recojo con el otro estampador no me está pegando listo listo ahí ampliación bueno Sarita es una buena idea podríamos hacerlo algún día listo eso necesito un estampador así medio blandito pero no no transparente y necesito otro chiclosito para que lo recoja si se desenfocó un poco perdón no es mi culpa el tema es la gomita que deje salir entonces ahí está eso es la ampliación hicimos una clase hace como unos 15 días con Andrea de ampliación entonces también es otra de las historias que lo dejé ahí super seguiré con preguntas por acá degraden stamping ya lo intento otra vez porque no me funcionó qué hacer cuando la reducción se arruga no reducirlo tanto igual al momento de aplicarle el brillo al momento de aplicarle el brillo como que eso se baja entonces pero sí puedes pasar entonces luego lo corregiremos tranquilo espejo alguien más por acá espejo ya hicimos espejo porque el transparente se rompe ya hemos hecho pruebas y el el transparente de una se rompe se puede hacer técnica de agua en las uñas se puede hacer técnica de agua en las uñas no sé a qué te refieres perdón listo cómo hacer escarcha o nieve en las uñas pues eso es fácil algo de arte como técnica de brito ya pues eso es mano alzada que invitas a una H fan ya lo intentamos y no lo logramos smushy listo vámonos con smushy smushy es muy sencillo entonces simplemente CH con acrílico ahorita CH con acrílico ok listo vamos entonces voy a poner acá una gota gruesa acá otra gota gruesa aquí otra gota gruesa vamos con otro color si en experimentos con H lo dañé lo dañé un estampador luego de eso vamos con un estampador que no están viendo ya y mezclo los colores y tengo acá puedo dejarlo así o puedo aplicarlo sobre las uñas pues bueno no tengo si puedo aplicarlo como así sobre las uñas o puedo dejarlo ahí para sticker si hay las dos maneras esta es una H la pregunta es no hay belleces con agua no entiendo con agua la pregunta que te hicieron yo vi la técnica de nieve con pigmentos no la conozco no la conozco se puede hacer sí claro es muy buena idea claro mira limpiemos esto esa es buena idea de hecho lo puedo hacer solamente con un estampador tienen que poner pilaf eso sí y me voy a la uña y voy así y tengo un smushie ¿vieron? dos moneras otro smushie que les enseñaba es con un plástico si no tienen estampadores sí André cuéntanos porque yo no tengo ni idea no lo he escuchado y estoy desactualizada super como si mira tienes que hacer clase de esa técnica porque no tengo ni idea super está claro smushie aquí me queda un sticker yo lo puedo usar pero bueno vamos con las preguntas navidad navidad mañana hacemos navidad buenas tardes h supongo hacer reversa gracias maribojo 28 ya hice reversa entonces bueno sigo por acá maquillar maquillar el sello no sé supongo que te refieres a decorarlo no sé bueno está chévere es una buena idea hazlo y me cuentas super este live queda grabado sí cómo poner los diseños grandes en las plañas que a veces me quedan corridos bueno ya les explico esa porque realmente ahí es técnica la técnica que yo les expliqué el martes ayer de cómo coger el estampador porque muchas veces ustedes cogen el estampador les voy a mostrar muchas veces ustedes cogen el estampador eh esperen que se me está regando aquí todo ya cogen el estampador en diagonal sí les voy a mostrar más de cerca entonces ponen el estampador no amigo no hagas eso amigo será que estás excelente cogen el estampador en diagonal y no lo ponen recto necesito que cuando pasen esto lo hagan recto listo entonces al hacerlo recto y hacer el movimiento completo desde atrás hacia adelante me sale toda la figura completa vamos a hacer limpio la placa todavía se ve desenfocado y así se ve desenfocado lo siento puede ser la señal de su internet y ahí yo ya no tengo mucho que hacer me angustia yo quisiera que todos tuviéramos la mejor señal pero pues no está en mí listo aplico el esmalte sobre toda la figura y raspo y recojo de abajo arriba recto ahí está listo hola donde donde me quedé mucha luz hola ya estamos ya ya me están viendo si pudieron si alcanzaron a ver cuando recogí esto o no líneas respóndanme si alcanzaron a ver cuando lo recogí voy a volverlo a recoger para que lo vean creo que no alcanzaron a ver voy a recogerlo voy a recogerlo ahora con este ay si me pegó los mushy aquí si tú si lo viste bueno voy a volverlo a hacer esmalto y el estampador tiene que estar recto 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 para que me quede mira aquí no lo pasé recto aquí pacha de nuevo limpio giro la cámara no sé lo que está pasando aplico el esmalte raspo recojo y ahí me sale la figura completa luego me voy a mi uña reviso donde le voy a poner y tome que estampo listo bueno qué te pasa hoy lucecita de mi amor no sé no sé qué pasa hoy porque siempre estoy con la misma luz estoy con todo exactamente igual no he variado para nada lo que pasa es que esto es enfoque automático bueno mi ignorancia pero esos esmaltes son normales o de stamping bueno luego respondo a eso mandalas mandalas bueno cómo hacer degradado con stamping ya como un diseño un diseño con la placa de navidad pues bueno reversa ya lo hicimos qué costo tienen las plantillas supongo que te refieres a las placas y en hlacosedoria.com reversa reducción no puedo ya hicimos hola soy nueva quiero aprender a realizar el diseño y pintarlo en la gomita Adri ya lo hicimos creo que ya creo que ya bueno acá hay más más preguntas spider técnica ¿cuál? fluid fluid es más o menos así claro es más o menos como hicimos el mushy bueno entonces voy con sugar spoon no sé dónde ubicar la luz hoy en esta placa no hay manitos yo que soy tan fan de las manitos en esta placa no hay manitos la 1 está si ya la viste de pronto no la has visto si voy a hacer el sugar spoon en este momento voy a limpiar la placa para que veas que no hay manitos esta vez hizo falta o sea no sé cómo explicarte que no he movido absolutamente nada de nada o sea está todo exactamente igual como lo tengo desde marzo no no sé pero perdóname perdóname si está te está sintiendo mal porque no se ve bien o algo listo yo estoy tratando de hacer lo que más pueda pero no tengo cómo subir la base está enfocado yo creo que entonces voy a finalizar este en vivo no sé no sé por qué porque lo tengo lo tengo igual bien entonces seguramente si es el internet mi internet está fallando entonces creo que voy a finalizar la el live de hoy no hay nada no está manchado todo está bien sí desde el momento desde desde que hicimos la la el intento de llamada no ya y todo entró en caos pero bueno nada yo creo que es el internet yo estoy bien está exactamente igual todo apagué la luz sí bueno es que ya hay pingüinos en otras entonces por eso no puse pingüinos yo quiero ver el de azúcar el sugar spoon no tengo luz natural bueno ahí están viendo sí listo bueno entonces para el sugar spoon necesito un esmalte y necesito pues pueden poner una un cartoncito o algo debajo sí allí ponen su esmalte me voy a retirar algo de aquí que me retiro no sé está sí se lleva un poquito de tiempo pero bueno podríamos hacerlo podríamos hacerlo hagámoslo por blanco voy a quitar este de acá para hacerlo sobre y sí podríamos ser no blanco si está vuelto nada listo tengo acá esmalte y este esmalte yo tengo que secarlo listo entonces como lo seco pues comienzo a jugar con él rápidamente a que se evapore como la laca necesito hasta el punto que quede como que la línea o sea esto que yo hago esto que hago como que se quede pegado entonces a ver sigo 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 esto es de paciencia Sí, se ve divino Ahí tenemos las técnicas que hemos aprendido hoy Vamos la de Smooshing Echarle más Me toca sacarlo más, pero es que necesito más producto Esa técnica súper bien, con el H-Ring es más fácil de aplicar en la uña Oye, claro, clavo Qué boba soy, tiene sentido ¿Dónde está? Claro, yo puedo ponerlo acá Y pasarlo directamente Secamos, secamos, secamos Aquí paciencia, porque mira, hasta que hagan como que esa rayita Se quede más pegadita Y comienzan a jugar de un lado al otro Comienzan a estirar esa línea Obviamente entre más seco, pues la línea más gruesita Aquí voy, aquí voy Obviamente, pues no es lo mismo que el Spyder Que es, pues, como súper perfecto todo Creo, no lo he hecho Pero... Ahí está Bueno, gira el dedito Patrón No No, teoría del color Teoría del color La teoría del color aplica para cualquier cosa Ah, guau, hice fue un grumo Comenzamos con los grumos Sí, es muy importante Nosotras, lo que pasa es que, bueno Nos ha pasado Que hacemos clases de estas técnicas Hicimos una hace como unos cuatro meses De teoría del color Y esperábamos mucha gente Y al final no finalizaron muchas Entonces, bueno Eso desilusiona Y lo hicimos por mí Lo hicimos así como súper chévere Pero, pues, no todas se aplican Y yo lo digo y me dicen Yo quiero y yo quiero Y hasta en el momento que hago la clase No están Pero bueno, igual la voy a hacer Ya es algo que tengo programado Técnica de teoría del color Bueno, ahí comienza a verse Miren cómo se vuelve el grumo Imagínense, pero Si lo quiero en cada una de las uñas Listo No Es diferente Es diferente Listo Entendido Sugar Spoon A ver Fluid Art Es exactamente igual Cloud Solo que Me voy a limpiar aquí Me siento tan rara Sin esa luz Pero bueno Es que no veo Casi Voy a prenderla Afecta Que prenda la luz Se vuelve a ver mal Ahí cómo se aplica brillo Exactamente igual Pues no Puedes haber aplicado brillo antes Y luego Dejarlo Dejarlo así Porque esto tiene textura Como que tú lo sientes Y se sienten las rayitas Eso es divertido Entonces pudiste haberle puesto Primero el brillo Y luego sí haber hecho la técnica Pero pues Es igual A ver si no me han devuelto Mi brillo Bueno Tengo acá un brillo Pero es exactamente igual Tocadito No arrastrado Si aplicas Bueno aquí Alcance a arrastrar Un poquito Si Alcance a arrastrar Si notan acá Claro Y el brillo Es un brillo Brillo secante Entonces Se coge todo El esmalte Bueno Ya aquí Que está oscuro Afuera Está negro De mi casa No cocian Esa técnica Pero parece que Se desperdicia mucho Esmalte Si Tati Pues Puedes decidir No hacerla Es una que Una técnica que existe Uno no la hace Obviamente todos los días Súper ¿Qué era lo otro? Ah Fluidart Entonces También con Fluidart Un poco Como que se La idea es Dejar Fluir Como dice el nombre El Esmalte Y es Como lo que Alcance a quedar Entonces Después Ir Mezclando Pronto acá Me hizo falta Un color Más oscuro Lo que Lo que vaya Quedando Como de lo que Vaya Chorreando Es el Fluidart No 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 Claro, es que esa placa de Back to Basics combina con todo, para cualquier época. Listo. Podemos dejarlo así y luego toca dejarlo secar y aplicarlo como sticker. Listo, bueno. Respondiendo preguntas. No me salió el degradé. Ese sí fue como falla. Voy a intentarlo otra vez. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a limpiarse aquí. Correr tengo acá. Vamos a ver. Ah, miren, tengo girada la cámara. Voy a limpiar aquí. Listo. Ahora vamos, pues. Entonces, yo no me voy a dar por vencida y voy a hacer esto. Creo que esta fue la que hizo... La que hizo Linis. Entonces, mezclo. Creo que me toca hacer la mezcla más cerquita, no tan... No tan larga. Bueno, ya. Las que se quieran ir, se pueden ir. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, yo... Nos vemos mañana a las cuatro, ¿no? La vemos diseño con esta placa. Pero yo aquí voy a estar hasta que me salga un degradé, que valga la pena. No me puede quedar grande esta técnica. No me puede quedar grande esta técnica. Bien. Au. No sé si eso ayude. Y voy a hacer la mezcla, pero más cerquita. O sea, como... Y pronto eso ayude. Sí, señor. Alcanzan a ver. No sé si se alcanza a ver. Pum, 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 pum. Bueno. Ahí fue. Podría ser mejor. Podría haber quedado mejor. Pero es la idea. O sea, puedo aplicar como una onda. A ver si sale. O sea, así. A ver, a ver. A ver, a ver. Puedo limpiar. Sí, te refieres. Ay. No giré la placa. No giré la cámara. No giré la cámara. No giré la cámara. A ver. A ver. Me dices como así. Más o menos así. Mira que sí. Como haciendo la mezcla. Sí, señora. Tenías razón. Bueno. No puedo estampar. Pero sí. Tienes razón. No en X. Sino más como mezclándolo ahí. Es verdad. Gracias. Me alegro que les guste. Sí. Sí me alcanzó el tecito. Todavía tengo. Está frío. Pero sí. Miren qué lindo se veo. Claro. Es así como me. No tanto en X. Creo. O no sé si es por los esmaltes. Pero en X. No me estaba funcionando. Y algo así. Uh. Me alcanzó el tecito. Gracias a este lindo gordito. Perfecto. Eh. Bueno. Listo. Muchas gracias. Espero. Han aprendido un montón. Que les haya resuelto muchas dudas. Si todavía tienen dudas seguro. Voy a estar haciendo muchos más live. Tratando de responder. Sino que hoy no tenía ni idea. Qué hacer con ustedes. Eh. Y dentro de ocho días. Sí. Vamos a pintar. Nuestro lindo. Ugly sweater. Que muchas creo que me han preguntado. Por qué se llama Ugly sweater. Ugly sweater. Traduce saco feo. Sí. Eh. Estos. Estilos de sacos. Así. De este estilo. Que. Que son tejidos. Y que tienen muchos colores. Y muchas formas. Y todo. Que generalmente están. Pues pensados. Para el invierno. Y pues navidad. Bueno. Todo esto. Se llama Ugly sweater. Como saco feo. Eh. Le dicen saco feo. Porque obviamente es como lleno de chucherías. Y eso. Entonces fue nuestra inspiración. Para esta colección. Y ya. Yo ando igual. Pongo estampados en varias partes. Tengo un montón de cosas. Y muñequitos de stamping. Gracias a ustedes. Me alegra que hayan aprendido. Me pregunten. Que me pregunten siempre. Ustedes saben que. Yo simplemente compro órdenes. Ustedes me van diciendo. Sí. Me gustaría que fueran más amables. Al pedir sus. A hacer sus peticiones. Eh. Es más bonito. Cuando me piden el favor. O cosas así. Pero es que yo soy rola. Y soy un poquito consentida. Entonces a veces. Cuando me dicen. Deberías hacer. O haz tal cosa. Yo soy como. Uy perdón. Sí señora. Eh. Yo hago caso. Pero. Pero está bonito. Que también me hablen bonito. Eh. Sí. Super. Yo espero la clase. Para pintarlo. Sí. Pero no quiero que lo pinten igual al mío. Quiero ver muchos colores. Es lo más chévere. Es que. Vean cuál va a ser la decoración de su casa. Eh. Y pues. Obviamente. Se inspiren en esos colores. Me la pasé súper. Claudia. Un abracito. Muchísimas gracias. Un abrazo. Yo aquí feliz. Yo voy a estar haciendo live. Creo que si me voy a tomar vacaciones de live. Eh. A mediados de diciembre. Cuando se lleme. Cuando. La Cusadora se vaya a vacaciones. Creo que si voy a hacer vacaciones. Pero me van a hacer falta. Vamos a ver que me invento. Ya quieres que llegue tu combo. Tu combo. Sí. Eh. Sí. Es la forma de pedir el favor. Sí. Al menos mínimo. Eh. Gracias. Gracias a ti. Cate. Bueno. Aprendí tu nombre. Y el de Daniela. Que no sé si ya se fue. Eh. Muchas gracias. Espero pues aprendan. De lo que yo sé. Yo no soy la más experta. Ustedes ven que si fallo. Yo lo intento. Y lo vuelvo a hacer. Y pues eso es lo que quiero que ustedes hagan también. Prueben. Intenten. Ensayen. Experimenten. Porque de esto se trata. De untarse hasta todo. De pues sí. Gastar esmaltes. Porque pues. Para eso estamos. Y mezclar. Y probar. Y hacer muchas cosas. Entonces nada. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte. Para todas. Nos vemos mañana a las 4. Y cuando suba este video. Vayan y comenten. Vayan. Me digan. Cómo fue su experiencia. Si les gustó esta clase. Si aprendieron. Si no. Se me cayó. Ay. Se me cayó todo. Bueno. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. 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 Chao.